¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal la comunicación? Todo bien, cortita pero bien, feliz. ¿Pueden pensar en la planificación que se viene con Barcelona? Sí, ya estamos a full trabajando, la dirigencia está trabajando muy bien, así que esperemos, al 26 empezamos los cheques y los trabajos yo. ¿Qué tal la conformación del plantel? Bien, yo sé que está mucha gente esperando más novedades, pero que se queden tranquilos que la dirigencia está trabajando bien. ¿Lo de Moisés Corozo se pudo arreglar? Sí, 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 a mí me dijeron que sí, así que muy contento de tenerlo en el plantel, un jugador importantísimo. Profe, de todas las contestaciones ya anunciadas, ¿cómo se evalúa, cómo se sigue para mejorar la línea de contestaciones? ¿Cuántas contestaciones más serían para Barcelona? La dirigencia va a decir cuáles faltan, ¿no? Algunos extranjeros, arqueros, todo eso seguramente en el transcurso de esta semana se va a saber bien porque ya el juego vamos a empezar a trabajar. Profe, justamente en el arquero se cayó bueno ya lo del señor Pedro Ortiz, que fue Meleche, Burray. Sí, es un muy buen arquero, claro, muy buen arquero, un arquero probado que ha hecho una gran temporada, dos años muy bueno, así que, bueno, vamos a ver. Fabián, buenas. ¿Cómo le va a la cancha? La cancha donde van a practicar estos 10, 12 días, ¿es la adecuada para una buena pretemporada? Vamos a primero trabajar en el complejo nuestro, una semana, después lo vamos a ir a Manta, es la mejor cancha que tiene Manta en la actualidad, es el mejor lugar, nosotros hemos hecho pretemporada ahí con el anterior club y es un lugar acorde, obviamente, si tuviéramos más tiempo nos hubiéramos ido a otra parte, la dirigencia lo tuvo claro, pero estamos conformes porque vamos a estar en un buen lugar, con buena alimentación y un lugar para trabajar bien. Fabián, en cuanto a las contrataciones, además de las que se dijeron el día de la presentación, ¿estás pidiendo la posibilidad de que no hay más? Hay algunos más, están hablando, eso hasta que la dirigencia no lo dé a conocer, que es el paso indicado, pero que se quede tranquilo de toda la gente que vamos a ser un equipo competitivo. Profe, Progreso, primer rival en Copa Libertadores, ¿qué es lo que fue? Un equipo duro, ha llegado un jugador nacional hoy, un central importante, han llegado dos o tres jugadores, un equipo duro, como todos los equipos uruguayos, que tenemos que nosotros tratar de pasar, ¿no? Un equipo duro,